Hoy las manchas de sangre de nuestros diputados que han arriesgado todo para defender la Asamblea Nacional nos tienen que impulsar y dar mucha más fuerza para entender que el día de hoy el asedio, la toma de la Asamblea Nacional y la defensa que hicimos los diputados representan el futuro de lo que nosotros vamos a construir que lo vamos a convertir en algo de cambio, en aires y en vientos de cambio para todos los venezolanos. El próximo 16 de julio y lo acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional será un referendo consultivo, será una consulta popular, será como lo dice el título de la constitución un referendo popular en el cual participará el pueblo para tomar el volante del destino, del futuro, del cambio que se va a concretar a partir del 16 de julio. No aceptamos la constituyente, Maduro debe salir del poder y la Fuerza Armada tiene que asumir su rol en defensa de la constitución y de la democracia. Así que fuerza y fe, el momento es oscuro pero ya viene el amanecer, ténganlo por seguro que viene el amanecer. Fuerza y fe a Venezuela.